Son un grupo de investigación con grandes hitos a su espalda. Las cifras son muy redondas, llevamos 20 años trabajando, 20 proyectos con empresas firmados y resueltos. Podemos decir que hemos conseguido fondos para la universidad por un montante de un millón y medio de euros. Por logros como estos han sido reconocidos ahora con el premio Consejo Social de la UR a la transferencia del conocimiento. Son todo un ejemplo de cómo la universidad puede trabajar con éxito al servicio de la empresa. Hay que tener en cuenta que el trabajar con empresas todavía en la Universidad Española no está del todo potenciado. Sí, sí que yo creo que hemos sido milloneros en ese sentido, estamos orgullosos. Su trayectoria conjunta arrancó en 1992. Desde entonces les avala más de una veintena de proyectos vinculados con importantes empresas riojanas del resto del país y también de origen internacional. Estos aspectos que estáis viendo ahora es para el estudio de los aromáticos que caracterizan los vinos de alta gama, que es un tema en el que están también muy involucrados. Hemos trabajado asegurando el café del origen y las posibles fraudes en el café de Colombia. Su trabajo encarna de una forma inmejorable cómo la ciencia y la tecnología universitarias pueden servir con éxito al progreso. Transferir el conocimiento de manera que las empresas puedan mejorar sus procesos, sus productos, porque esto lleva a mayor riqueza a las empresas, mayor empleo y a nosotros nos redunda también en crecimiento, en conocimiento. Es la cuadradura del círculo, es perfecto. Gracias. 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 Gracias.